7 con 43 minutos, continuamos con más de la información y estamos en esta etapa, hemos estado presentándole varias entrevistas en esta sección de los presidenciales, hemos tenido ya entrevistas con las diferentes corcholatas de Morena, que si el PAN, el PRD, el PRI y por qué no hablar de los ciudadanos, algo que se ha dejado tal parece helado. Justo quiero saludar en la línea telefónica y perdón, está también con nosotros vía Zoom, Gustavo de Hoyos, quien es aspirante presidencial. Gustavo de Hoyos, saludos desde Aguascalientes, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Lucía, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros, Gustavo, era muy importante porque estamos, decía yo al inicio, teniendo una serie de entrevistas con los presidenciales respecto a las aspiraciones que tienen y las posibilidades que puedan tener a partir de ahora. Esta semana se da a conocer que prácticamente todas estas corcholatas de Morena van a tener que dejar sus cargos, algunos de ellos ya los dejaron, otros será el viernes y demás. No sé si veas ahí la principal competencia, Gustavo. A ver, desde luego que yo estoy ocupado en construir una candidatura desde la oposición, una candidatura que viniendo, como en mi caso, 100% de la sociedad civil, aspira a congregar, a guiudinar el respaldo de los partidos que claramente se han mantenido alejados del obradorismo, prefiero, desde luego, al caso del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Lo que pasa, de alguna manera, en la banqueta de enfrente, pues sabemos que son los tiempos, las formas que está definiendo el presidente, el líder de este movimiento. No lo digo yo, sino muchos estudiosos en la materia. Es claro que el proceso que está implementando el oficialismo, en muchos sentidos, es violatorio de los tiempos que marca la propia legislación electoral. Eso habrán de determinado momento las autoridades correspondientes. Lo que yo te diría es que encuentro un gran ánimo dentro de la oposición para que empecemos a avanzar en la definición de esta candidatura. De todas las personas que hasta hoy se han manifestado para participar en el proceso. Yo soy el único que proviene enteramente de la sociedad civil. Hay personas que vienen de la vida partidaria, algunas desde luego destacadas, respetables. Y lo que sostengo yo, Rocío, es que una coalición como la que se tiene que conformar para lograr la alternancia o ganar del oficialismo en el 2024 tiene que reunir, por un lado, tener justamente la participación de la sociedad civil. Se requiere un nuevo acuerdo entre estos partidos políticos y la sociedad civil para que se restablezca la confianza, haya una nueva inspiración, una nueva mística para lograr convencer a millones de mexicanos y mexicanos de que podemos tener un país mejor que actualmente nos está planteando el oficialismo. Y yo estoy en esta aspiración de poder congregar las voluntades de las personas que no tienen partido político y también los que militan en algún partido. Así es que vamos a estar muy atentos, aparte de que estamos recorriendo el país, estado por estado, muy probablemente para el día 26 de este mes, 26 de junio, los partidos políticos en la oposición deben aconsejar finalmente las reglas, el procedimiento que se va a seguir para poder definir a la persona, mujer u hombre que encabezará la propuesta opositora. O sea, tú vas buscando ser el candidato, en este caso de la oposición, de la alianza PAN-PRI-PRD, vas buscando, no sé, movimiento ciudadano que tal parece todavía no se define en cuanto a su candidato, o vas por la vía independiente buscando una candidatura independiente. Lo digo clara y categóricamente, no estoy en la ruta de construir una candidatura independiente, desde luego que lo permite la legislación electoral, sin embargo, la magnitud del reto nos demanda que por encima de cualquier aspiración, quienes pretendemos encabezar la propuesta opositora, logremos y abonemos con todo nuestro capital político reputacional a conseguir una candidatura de unidad. Para decirlo claramente, pretendo ser un candidato ciudadano que no viene de las burocracias partidarias, uno de nosotros que no estamos en el mundo de la política partidista y que pueda, sin embargo, lograr congregar no a tres socios, sino a cuatro partidos políticos. Yo sostengo y estoy trabajando en ello que la coalición debe de incluir a Movimiento Ciudadano. ¿Con todo y que les dijo que con el PRI me a la esquina? Sí, a ver, yo creo que la construcción de una candidatura, cuando se trata de partidos que han sido antagónicos en la historia, no es sencilla. Rocío, ahí me tocó en medio de la pandemia, por ahí en mayo y en junio de 2020, imagínate tratar de juntar por primera vez en la historia el PRI y el PAN. Parecía una misión imposible. En ese tiempo yo estaba, no buscando una candidatura, sino tratando de construir la coalición, y logramos que se aliara el PRI y el PAN para que entran todo el país. Se ocurrió también en la elección local de Aguascalientes. Logramos otras elecciones que se aliara, imagínate, el PRD con el PRI. El PRD surgió justamente desde un colapso que se dio tiempo atrás hacia el interior del PRI. Y sin embargo, se logró en su momento que los liderazgos de sus partidos pusieran por encima de sus propios intereses legítimos partidarios el interés de un partido más importante que es el del país. Entonces, yo creo que más allá de estas escaramuzas verbales, vamos a trabajar para que se logre construir la coalición. Yo soy un fervoroso creyente, además un creyente activo de que sí se puede, que sí se debe y que vamos a tener esta coalición. Entonces, si PRI, PAN y PRD no te eligen como el candidato, ¿te bajas de esta contienda? Sí, no voy a participar por la ley independiente, lo digo categóricamente. Creo que tengo la trayectoria, la comprensión y también la confianza de los dirigentes partidarios. Aunque no milite ningún partido, curiosamente creo que soy la persona en la que más confían todos ellos de quienes estamos contendiendo. Con una sencilla razón, porque desde mayo de 2020, en medio de la pandemia, cuando todo el mundo andaba agazapado, recluido, yo me puse a trabajar junto con un pequeño grupo de ciudadanas y ciudadanos en construir la coalición. Así es que creo que en la ruta de lo que se está pretendiendo construir, que es una candidatura que lleve a un gobierno de coalición, donde cada partido tenga su espacio, pero especialmente lo tengan los ciudadanos, una propuesta como la mía puede ser atractiva y seguramente la más conveniente para la oposición. Gustavo, hemos estado observando, leyendo y escuchándote en las diferentes propuestas que haces, que me parece que varias de ellas son distintas a las que están ofreciendo los partidos políticos. Una de ellas, y creo que ha sido un tanto la más polémica, es cuando se aborda tener un tema de seguridad un tanto como la de Bukele en El Salvador. ¿Qué dices de esto? O sea, ¿sí es tu opción en materia de seguridad? Déjame hacer una precisión, Rocío. De hecho, publicé la semana pasada un artículo en el portal, sin embargo, donde claramente condeno los excesos en la violación de los derechos humanos por parte del régimen El Salvador y condeno la reciente iniciativa del presidente de ese país que se enfoca al centralismo, al delincenamiento del Congreso. Para nada es para mí un modelo a seguir. Lo que dije en mi video de presentación de mi candidatura es que en el caso de los feminicidios específicamente se ocupa que las autoridades tengan medidas duras. Y puse el ejemplo de la dureza con la que se está tratando a los maras en El Salvador. Desde luego que pareció para algunos un exceso verbal, yo traté de llamar la atención por la indignación que me provoca y sobre todo la sorpresa ante la indolencia, la pasividad de este grave flagelo que nos aqueja en el país. Rocío, no es posible que México se esté convirtiendo, o sea, ya de hecho, y he decidido dolorosamente para cambiar en el paraíso de los feminicidas, de los violadores y de las parejas violentas. A mí me sorprende cómo ante una expresión que usé deliberadamente para llamar la atención, hay muchos que se sorprenden, pero no les causa ningún problema que todos los días se esté violentando o matando a mujeres a lo largo de todo el país. Y lo que sostengo, y lo digo categóricamente, hay que ir por las mejores soluciones. Lo que se pueda aprovechar de El Salvador hay que tomarlo, lo que se pueda usar de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania o de cualquier otro país, hay que traerlo y aplicarlo en México con la guía de extracto. Lo que no podemos permitir es que por más tiempo, solamente en este país, el 8 de marzo, veamos cómo se manifiestan las mujeres, el 9 de marzo, ya nadie se acuerde. Y eso sí, veamos cotidianamente cómo los casos de violación de sus derechos están ocurriendo de manera sistemática. Pero, a ver, entonces, ¿qué harías con los narcos, por ejemplo? Los narcos que también son, pues, el pan de todos los días, ejecuciones, homicidios dolosos. Sí, a ver, empiezo diciéndote que mi convicción es que el gobierno federal ha sido timorato, ha sido indolente, en algunos casos hasta sospechosamente permisivo con el crimen organizado. Para mí, la inseguridad tiene tres dimensiones básicas. Por un lado, la inseguridad cotidiana es la que ha crecido, y aunque no estén las noticias, les afecta a las mujeres cuando están caminando su trabajo, les afecta a los jóvenes que suben al transporte público, les afecta a las familias que les roban pertenencias personales cuando salen a trabajar o a estudiar. Y aunque no están los grandes indicadores del país, infortunadamente ha estado creciendo de manera exponencial en los últimos años por el abandono de las policías locales, de las policías de proximidad. Primera medida, hay que fortalecer las policías civiles. Desde luego, el caso de Aguascalientes no es el de todo el país. Hay lugares donde está mucho más agudo, infortunadamente, esta problemática. En algunos sitios, realmente llegando a una situación invivible para el grueso de la población. Segundo, como decía hace un momento, tenemos que implementar medidas de seguridad para las mujeres, para que no sea México un lugar donde sea más peligroso nacer para una mujer que en alguna república islámica le hace central. Y tercero, y ahora con esto de manera directa, tu pregunta, tenemos que retomar la seguridad nacional. Es decir, no podemos permitir que grupos delincuenciales se apoyen de espacios crecientes del territorio. Yo estoy recorriendo el país, Rocío, y todos los días en mi pick-up, y me dicen, no puedo ir de tal lugar a tal lugar, después de tal hora, le tienen que dar la vuelta para llegar a este sitio a través de la carretera fulana y no esta, porque ahí ya lo controlan el crimen organizado. No es posible que haya en las carreteras, en las grandes carreteras del país, que la delincuencia pare una madrina donde vienen 20 o 30 automóviles. Ustedes ahí básicamente las hacen muy bien por las plantas que existen, que puedan parar la carretera, bajar los automóviles, y nadie haga absolutamente nada. Y Gustavo, esperamos de verdad poder tener una oportunidad mucho más amplia de platicar contigo en una entrevista de una hora completa. Gracias de verdad por estar con nosotros y bienvenido siempre, Gustavo de Hoyos. Gracias, Rocío, y hay que prepararnos para la alternación. Muchas gracias. Muchas gracias. Él es Gustavo de Hoyos, aspirante presidencial. Dice que por la vía ciudadana, pero bueno, ya veremos si la propia oposición le permite. Nos despedimos. Se queda usted con Fer Medrano en la segunda emisión de Buenos Días Aguascalientes y más tarde a las nueve. Yo le espero en Más Allá de la Noticia. Muy buenos días.